Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. Hace poco se cumplieron cuatro años de un siniestro vial que derivó en el fallecimiento de dos jóvenes. Ocurrió sobre la ruta Paraguay 06 el 5 de julio del año 2020 a las una hora aproximadamente cuando un automóvil de la marca Mercedes Benz que iba al mando de Jonathan y del mar Roque Matías que en ese entonces tenía 31 años terminó impactando de manera brutal contra una columna de la Ande que se ubicaba en ese lugar y fallecieron las dos personas que lo acompañaban. Se trataba de Milciades Antonio Hammer de 21 años y de Ramón Fernando Brites de 23 años quienes en el acto perdieron la vida. El conductor sobrevivió y hay una historia muy particular detrás de todo esto que todavía no ha sido esclarecida. Sucede que en la oportunidad para hacer un recuento de los hechos este vehículo de la marca Mercedes Benz circulaba a alta velocidad a la altura del kilómetro 43 con dirección de obligado a Bellavista. En un momento dado perdió el control en una curva, una curva que da hacia la derecha del lado del conductor. De alguna manera termina perdiendo el control y golpea, despista, sale de la ruta y golpea con el lado del acompañante a la columna de la Ande. Imagínense ustedes la velocidad a la que iba, que la columna, la columna con el peso que tiene de hormigón voló 18 metros del lugar donde estaba colocada. El vehículo luego de este aparatoso golpe llevó por delante también otros árboles y quedó, cayó en un pozo, quedó en un pozo. Cuando fueron ya los bomberos para auxiliar, consultaron en el fallecimiento de inmediato de dos personas el acompañante de apellido Hammer y también una persona que iba atrás, que era el joven de 21 años. ¿Qué pasa? Los familiares de los fallecidos, precisamente uno, el señor Antonio Hammer, pide justicia hace cuatro años. Hay cosas muy llamativas, les decía, porque aparentemente jamás el conductor de este vehículo fue llamado por el Ministerio Público para declarar y dar su versión de lo sucedido. Si bien la prueba del Cotés le dio negativo, una de las pericias, según los abogados de la familia del señor Hammer, dice que el conductor circulaba a unos sorprendentes 167 kilómetros por hora al momento de colisionar o de chocar en realidad contra esta columna de hormigón. Ellos entienden que este accidente con derivación fatal ocurrió a raíz de una imprudencia, por lo que entienden que el conductor debe ser acusado por un supuesto hecho de homicidio culposo. Es por ello que nosotros estuvimos en el Ministerio Público, hablamos con el padre del fallecido, con el señor Hammer, y con la abogada también de la familia, que nos comentaban lo siguiente. En primer lugar, justicia. Ya van pasando cuatro años y la fiscalía no hace caso, no lo llevan en cuenta. Ni hasta hoy ni siquiera yo pude hablar con el fiscal, porque cuesta mucho recordarme. Me agarró dos pies de gallina. El único hijo que tuve y el tipo que hizo el accidente, libre como si fuese que no hace nada, está trabajando, riéndose, burlándose de mí, supuestamente porque ni siquiera me mira, ni hasta hoy día se acercó junto a mí a decirme esto, don Antonio pasó, así, así, yo. Nada, nada. ¿Nunca tuvo contacto con él? Nunca tuve contacto, jamás. Hay muchas cosas muy llamativas. Una de ellas es que nunca llamaron a declarar desde el Ministerio Público, aparentemente, al conductor de este vehículo. Jamás. Ni siquiera avisó a la comisaría, matándole a dos personas jóvenes, ni siquiera avisó a la comisaría. Esa es mi molesta. ¿Usted está convencido que esto ocurrió por una imprudencia? Más que imprudencia. Porque llevando una columna del Andes a 17 metros, al contramano, no a su carril, yendo al otro lado, es una imprudencia. Y con la velocidad que se iba, ahí dice perfectamente, ahí dice 80 kilómetros por hora. Yo creo que con 80 kilómetros por hora, esa columna no llevaba 17 metros de largo. Fue en el auto, de costado. No era de frente, era de costado. Ahora, con respecto a todos estos años que van pasando, y usted en la búsqueda de justicia también, ¿cómo se siente con esta respuesta que le va dando la justicia ante un hecho que me imagino que su familia debe estar destruida después de todo esto que sucedió? ¿Cómo es llevar esto día a día? Pero la verdad que me quedé en mitad, porque mitad mío fue el único hijo que tuve. Era el hijo ejemplar, era querido por todo el mundo, o sea, todo obligado. En realidad quiero solamente justicia, que nos haga caso por favor el fiscal del obligado, porque hasta hoy hay muchos casos que nos están aclareciendo. Y es muy largo, y es muy largo. Ya es hora que yo también descanse de esto. Muchas gracias. Abogada, por su parte, bueno, en lo que viene, lo que va dejando esta causa, ¿ha recusado también a un par de fiscales? ¿Cómo están en el orden? Hola Lucas, ¿cómo estás? Y a la amable audiencia, aclarar nomás, no es porque tengo nada en contra, ni también la familia del fiscal, a nosotros nos da lo mismo que intervenga uno u otro fiscal, siempre y cuando los fiscales que son representantes de la sociedad hagan su trabajo. En este caso, se le recusó a los fiscales que pidieron desestimación de la causa, porque eso es lo que hay que decir, ¿verdad? Actualmente, los fiscales Reinaldo Castillo y Héctor Garay desestimaron esta causa. ¿Por qué? Porque se basan en un escueto escrito de desestimación y ni siquiera argumenta por qué le deslinda de cualquier responsabilidad, porque eso es lo que estamos pidiendo con esta causa de homicidio culposo. La responsabilidad del conductor del vehículo, que Jonathan Hildermar Roque en su momento salió ileso, como dijo bien el señor, nunca ni siquiera le llamaron a preguntar qué pasó esa noche, ya que fue el sobreviviente, es lo mínimo que tenían que hacer, preguntar qué pasó ese día. En las últimas actuaciones de la carpeta, los testigos, que también llamaron poderosamente la atención, casi después de tres años le llamaron a preguntar a ver qué es lo que sucedió, dijeron que ese día le vieron a esa persona que estaba tomando bebidas alcohólicas, que siempre es un imprudente y que siempre ha sido a la velocidad máxima. Entonces, ese vehículo también es objeto de parte que no estaba en reglas para circular. La imprudencia salió también en la segunda pericia, verán la pericia que es un exceso totalmente de velocidad, 167 kilómetros por hora marcó. No, eso no, tampoco, no fue parte para que el fiscal acuse, impute al conductor, ¿verdad? O sea que vos podés, campante, ir a 167 kilómetros por hora diciendo, y después dicen supuestamente que a él le gusta el malo andar con la velocidad, pero que cuando yo tengo una licencia de conducir, sé que yo tengo que tomar las precauciones de vida, tengo que respetar las señales de tránsito, ¿por qué? Porque por mi irresponsabilidad, por mi imprudencia, puedo ir matando gente por el camino. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, la responsabilidad y la imprudencia al conducir de este conductor, ¿verdad? Entonces, le da la responsabilidad. Hay dos pericias y entonces que son supuestamente contradictorias. ¿Qué es lo que se pide entonces en este tipo de casos? Que se abra una tercera pericia. Para que ya se termine y muera la causa, desestiman, ¿verdad? Se recusa a los fiscales y otro fiscal interino también, y responsablemente se ratifica en su desestimación. El juzgado le da trámite de 314, eso es lo que hay que aclarar, le da trámite del 314 del Código Procesal Penal, el juez se opone y se opone porque hay elementos, en el artículo dice, cuando hay elementos suficientes y que el juez cree que hay que seguir con la investigación o a lo mejor una imputación es lo que está viendo la jueza, entonces ella también se ratifica en el trámite de oposición, se opone, entonces ¿quién va a resolver el adjunto? Y eso es lo que estamos hoy, por eso el señor viene desde las Colonias Unidas para ver si se puede entrevistar con el fiscal adjunto. Muchas gracias. Dale, gracias Lucas. Bueno, un caso realmente llamativo, varias cosas llamativas, una, la supuesta velocidad con la cual circulaba aparentemente el conductor 167 kilómetros por hora sobre la ruta sexta en una curva, esto fue lo que dijo una de las pericias, una realmente algo sin sentido, otra es que según también dice la defensa de uno o la representante de uno de los fallecidos, de la familia de uno de los fallecidos, que jamás declaró el conductor de este vehículo, nunca lo llamaron para declarar, y otra cosa bastante llamativa es que tres años después del hecho llamaron a declarar a los testigos. Realmente es sorprendente el actuar de la justicia, los tiempos de la justicia en Paraguay, y bueno, dos familias, una más que la otra, que está siguiendo constantemente la causa, piden el esclarecimiento, y con la frase que decía don Antonio Hammer también, creo que es mi momento de descansar, ya quiero descansar, la mitad de mi vida se fue con mi hijo, él era mi único hijo, y la mitad de mí se fue con él. Es realmente triste, a uno lo hace sentir esta situación, y bueno, esperan que la justicia actúe, según entienden hay pruebas contundentes para llevar a juicio, por homicidio culposo, al conductor de este vehículo, que habría cometido varias imprudencias, y el juzgado aparentemente también entiende esto, por lo que, bueno, desconocen por qué la fiscalía tiene tantas intenciones, o buscan tanto desestimar esta causa. Veremos qué sucede en otro hecho llamativo que ocurre en la justicia del departamento de Itapú.